Lloviendo, se me limpian los pensamientos Y estoy sentado recordando al lado de un lago Cocinando tamal El viento me acaricia todos los nervios Las sensaciones parecidas a las noches más bonitas Donde ella y yo nos portábamos mal Que el miedo se vaya para otro lugar Que aquí solo hay espacio para abrir la mente Y dejarse de quejar Muchos y brujas no molesten La música vegetación Esa que me acompaña a las noches de bosque Como las que donde ella y yo nos combinábamos Donde ella y yo, besos de vida entera Donde ella y yo, y nuestra madre era Donde ella y yo, la única manera Donde ella y yo, estábamos en paz Dormiendo La lírica fluye sin miedo Rezándole a la luciérnaga Que encima flota Que muestre la verdad Que el viento Que el viento Me traiga una nueva canción Una que me pueda salvar de tal destino Donde ella y yo, de cierta perdición Y es que con este olor a bosque Recuerdo cada sensación De esas que aparecían cuando aumentaba el calor Donde ella y yo, nos abrigábamos Donde ella y yo, besos de vida entera Donde ella y yo, besos de vida entera Donde ella y yo, la única manera Donde ella y yo, estábamos en paz Donde ella y yo, besos de vida entera Donde ella y yo, en nuestra madre entera Donde ella y yo, la única manera Donde ella y yo, besos de vida entera Donde ella y yo, besos de vida entera Donde ella y yo, besos de vida entera ¡Suscríbete al canal!